¿Puedo? Vale. De nuevo empiezo por lo último. Sobre la cuestión de Íñigo Rojón, no es una cuestión de que nosotros no queramos esquivar ninguna pregunta, es una cuestión de que este no es el espacio propio para dar este tipo de respuestas y rendir cuentas de este tipo de temas. Ya se darán las explicaciones necesarias, pero no será en este espacio. Entonces, agradezco el interés, pero consideramos que no es aquí donde se tiene que responder esta cuestión. Nosotros hemos diseñado un sistema de primarias con nuestros propios ritmos. Tenemos unos ritmos y un proceso temporal interno que corresponden a los ritmos de los que nos hemos dotado en esta propia candidatura. Y entendemos que las otras organizaciones que quieran o no quieran tomar partido o acercarse a esta candidatura, tienen sus propios ritmos y nosotros no somos los que tenemos que rendir cuentas de sus propios plazos. En ese sentido, nuestro calendario es el que presentamos ahora y en función de esto no podemos más que presentar este calendario y ya las otras fuerzas eran las que valorarán cómo deciden sus cosas. Nosotros solo podemos decir que este es nuestro calendario y aquí está abierto el proceso de este día, este otro. Gracias por ver el video.